¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo mensaje directo acá en Canal TVU de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar del transporte público. Hemos dado a conocer a través de nuestro informativo central, también en los otros programas de TVU Noticias, la delicada situación que se vive con los microbuses de la locomoción colectiva. Empresarios reconocen que hay en las calles 600 buses menos, que faltan choferes, entre otras problemáticas que ellos buscan solucionar con una serie de reuniones con las autoridades. Nos preocupa lo que pasa con la locomoción colectiva en el Gran Concepción, porque seguramente usted, que utiliza el servicio, se ha dado cuenta que después de las 9 y media, 10 de la noche, prácticamente no se puede tomar un microbus. O los que pasan son muy pocos y hielos. Algo que no está bien para una ciudad que siempre ha sido catalogada como la segunda en importancia después de Santiago, la capital de la región del Biodío. Pero esto esconde otras causas también que queremos revisar. También nos preocupa lo que pasa con el rubro de los taxis colectivos. Es por eso que hemos invitado a dos personas, estamos a la espera de que se conecte el segundo, pero aquí en el estudio está don Camilo Leighton, dirigente del Sindicato de Conductores de la Ruta a las Galaxias, quien viene en buen chileno a contar la firme de la visión que tienen de este problema los conductores de microbuses. Entonces, invitamos a al menos tres representantes del empresariado y ninguno quiso asistir. Es por eso que también queremos abrir el micrófono de TVU a los conductores, a los choferes que trabajan abnegadamente a diario en los microbuses. Camilo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación a tu programa y por exponer, ¿no es cierto?, la realidad del transporte público urbano de Concepción. Bien, Camilo, lo han dicho los empresarios, los dueños de taxibuses, faltan choferes, ahí está el problema, faltan capacitaciones, conductoras mujeres, migrantes, ya hay fuga de conductores que se han ido a trabajar a otras empresas. Se habla del proyecto MAPA, de faenas mineras también y la congestión vehicular. Podemos revisar cada uno de estos puntos, pero yo le pregunto a usted, ¿tienen razón los empresarios, por ahí pasa el problema o hay algo más? Desde el punto de vista de los conductores, no tienen razón, porque la verdad, conductores nos faltan, hay conductores. Antes de la pandemia, estaban los conductores suficientes para cubrir los servicios. En el principio de la pandemia, también habían conductores, pero la precariedad, ¿no es cierto?, del rubro, que es la problemática real del transporte público en Concepción, empujó a más del 50% de los conductores en Concepción a irse del sistema y trabajar en buses cualpén, en turbús, en empresas que le ofrecen garantías constitucionales y laborales que le permiten tener un contrato de trabajo, un sueldo base, horas extraordinarias, descansos, reposos, vacaciones, que hoy, en la realidad de los conductores de Concepción, no existe, porque los empresarios no lo otorgan. Los contratos que se firman son una falacia, son una mentira, solamente para poder, ¿no es cierto?, cumplir con la ley. Pero en realidad, a los conductores no se les paga lo que está estipulado en ese contrato. Esa es la realidad. O sea, por una parte, es cierto, hay menos conductores, pero lo que, según usted, el empresariado nos habla, es que esa fuga es por las condiciones laborales. Así es, las condiciones son precarias. ¿Se oculta eso? Se oculta, se oculta. Los empresarios dicen que está todo bien, que solamente, por ejemplo, yo escuché a uno de los presidentes de la Gremial de Empresarios de Concepción en Radio Bio Bio el día lunes 28, en la mañana, informando que la problemática era que faltaban 800 conductores y más vías libres para lograr una mejor continuación o continuidad del servicio. A nosotros también nos hicieron eso. Pero eso no es verdad, porque los conductores se fueron. Y en este momento, el trabajo de la conducción, el oficio del conductor, no es atractivo para las nuevas generaciones, porque no ofrece una estabilidad ni laboral, ni previsional, ni de salud. Aquí hay conductores que se enferman y literalmente caen en la miseria porque nadie los apoya económicamente, ni siquiera el empresario. Y el transporte público en Concepción se transformó en un negocio. Un negocio y una pelea enorme por los subsidios que el Estado otorga. Porque los empresarios ganan un subsidio que el Estado paga, que es plata de todos los chilenos, y que va en beneficio de que el transporte público sea de mejores, más eficiente, más rápido, ¿no es cierto? Y que le otorga a la ciudadanía lo que necesita para poder llegar a sus trabajos en las mañanas y en las tardes en el retorno a sus hogares. Ahora hace años que ustedes vienen reclamando por mejoras laborales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, valga la redundancia, el tiempo y no hay avances? ¿Es parte del negocio que tienen los dueños de taxibuses de continuar así en la informalidad para abaratar costos? Yo creo que tú, Francisco, tocaste el tema muy importante. Mantener el sistema como está es la ganancia que ellos están obteniendo. Así, a medio pelo, pagando en la mano. Así es, correcto. Los conductores, para explicarlo, para que los televidentes, la ciudadanía en Concepción entiendan, porque muchos ciudadanos de Concepción creen que los conductores ganan un sueldo base. Eso no es real, es mentira. Ellos ganan por el corte de boleto. O sea, si el conductor no corta boleto, no percibe remuneración. Y la remuneración la sacan diariamente a través de un porcentaje diario. Para acotarlo, es como, yo siempre lo he tocado, aunque le molesta a los empresarios que lo digan, el conductor del transporte público en Concepción es prácticamente un vendedor ambulante. Si no corta boleto, no gana y no llega con dinero a su hogar. Vuelvo con usted de inmediato, Camilo, porque tenemos comunicación, señor director, y si me puede dar retorno los monitores de pantalla a mi frente para verlo. Tenemos a don Marcelo Villalobos, que es secretario nacional de la Confederación de Taxis Colectivos de Chile. Está con nosotros vía remota. ¿Me escucha, Marcelo? Sí, Camilo, un gusto saludarte. Sí, Francisco lo saluda al conductor, pero está Camilo Leiton, representante de los conductores de Ruta a las Galaxias, porque queremos hablar del rubro de los colectivos y también del rubro de los microbuses. ¿Usted, Marcelo, es representante de los conductores o de los dueños de Taxis Colectivos? De los propietarios de Taxis Colectivos y de las líneas de Taxis Colectivos. Ya, perfecto. Pero acá se da un trabajo más independiente. Muchos dueños de colectivos los manejan ellos también. Y también nos interesa el impacto de la pandemia al rubro. ¿Cómo está actualmente el servicio de Taxis Colectivos? Sobre todo acá en el Biodío, don Marcelo. Bueno, nuestra realidad es un poco desalentadora. No sabemos si esta actividad, por lo menos la historia como una concepción talcahuana o alpén va a tener muchos años de vida. nosotros hace tiempo atrás éramos 1300 Taxis Colectivos en la Intercomuna y hoy día nos quedan más de 600 Taxis inscritos, de los cuales menos del 60% hoy día presta servicio. ¿Por qué pasa eso? Son varios fenómenos, pero el más recurrente es que desde el estallido social muchos conductores emigraron. Después se sumó el tema de la pandemia. Hoy día se agravó más con la gran cantidad de vehículos que están trabajando. Nosotros a diferencia de algunos servicios de taxibuses tenemos vías normales y generalmente por las vías que transitamos transitan todos los particulares. Entonces la cantidad de vueltas que alcanzaban a dar los conductores en los horarios puntas que eran tres o cuatro hoy día no sobrepasa la hora y media. O sea, la vuelta y media. Y si a eso le sumamos el costo del combustible se hace poco atractivo o para el conductor trabajar porque ellos trabajan en entrega o para el propietario pasar el vehículo para que entreguen poco dinero. Entonces no vemos cómo podemos revertir esa situación a no ser que la autoridad esto me encarta en el asunto y generen política pro transporte público porque la gente no se quiere bajar de su auto particular las vías están congestionadas en el caso de nosotros una persona antes viajaba en colectivo viajaba rápido hoy día anda más rápido en un auto particular porque puede desviarse del taco nosotros estamos amarrados a transitar por ciertas vías así esperamos que la autoridad esto me encarta en el asunto y puedan gestionar y darse cuenta que las vías es un recurso escaso que tiene que ser explotado de una forma dinámica a los nuevos tiempos ya sea vía reversible restricción a ciertos tipos de vehículos en ciertos tipos de horario y poder volver a instalar el transporte público que corresponde a una comuna como el Gran Percepción sí claro algunas problemáticas se cruzan son transversales y vuelvo contigo Camilo esto se puede revertir pero claro que sí si la forma ¿qué hay que hacer? mira primero como dice su nombre servicio de transporte público el Estado tiene que garantizar el transporte de los ciudadanos ahora con este Estado subsidiario en el cual hemos estado viviendo por mucho tiempo esa responsabilidad se le delegó en el caso de los taxibuses las micro del Gran Concepción a los privados y los privados tenían la obligación de entregar un servicio primero entregándole al conductor las garantías ¿no es cierto? y la estabilidad laboral que la constitución y la ley otorga es decir contrato de trabajo sueldo base turnos sus descansos sus reposos porque hoy en día imagínate son 1931 máquinas en Concepción en el Gran Concepción hay el 50% de los conductores significa que hoy en día anda un conductor por máquina sale en una jornada de 5 o 10 de la mañana y obviamente a las 6 de la tarde se va a su casa porque ya no da más porque son jornadas extenuantes por eso la gente y da pena ver en el centro de Concepción la gente apostada en los paraderos esperando una máquina más aún esa máquina llega llena porque al conductor como tiene que cortar el boleto ¿qué le conviene? que la máquina esté repleta y las personas andan como animales arriba de las máquinas hay que partir por voluntad porque esto trasciende a los gobiernos ninguno ha querido arreglar esto hay un proceso de licitación pendiente hace tiempo ahora le cambiaron desde el 2014 imagínate y nosotros este tema lo planteamos con el CEREMI Transporte que por suerte ya se fue don Jaime Aravena ¿por qué dice que por suerte se fue? porque él nunca nos escuchó no hace nada él siempre está delegando responsabilidad de otras instituciones ¿fue por los empresarios? y siempre se sentaba a conversar con los empresarios y no con nosotros y lo que esperamos y a través de tus pantallas yo le pido a la autoridad al nuevo gobierno al nuevo CEREMI Transporte que venga que la forma la única forma de solucionar esto es que nos sentemos a conversar todos los actores que son importantes dentro de este rubro porque es importante para la ciudadanía hoy en día nuestros ciudadanos nuestros vecinos ¿no es cierto? tienen que levantarse a las 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana tienen que esperar dos horas para tomar una micro imagínate esa señora que muchas veces y a mí me ha tocado yo conozco casos tienen que salir a trabajar con sus hijos y sus hijos pequeños también sufren esa tensión de ir a una micro llena agolpada de gente le voy a preguntar a Marcelo Marcelo ¿tú crees que yo una vez hace poquito comenté con otros invitados también que daba la impresión porque lo he escuchado de que el transporte público es como el hermano pobre de todo el transporte en la región ¿por qué? porque recuerdo que en tiempos de pandemia y no sé si se justificaba a tal nivel o no el mensaje de la autoridad era evite el transporte público prefiera el auto vaya con su vecino dígale que lo acerque y mucha gente le tomó un miedo que hasta el día de hoy no lo supera y jamás va a querer volverse a subir a una micro lo mismo que a un colectivo Marcelo ahí ¿tú crees que el mensaje fue totalmente equivocado y lo dejó a ustedes como lo peor como lo más peligroso en esta pandemia? yo o sea la percepción de inseguridad en el transporte público sí está alojada pero yo te mentiría si te dijera que el Seremio Transporte se refirió así en el caso de los taxis colectivos ya nosotros siempre nos motivó a trabajar y siempre nos invitó a que saliéramos a trabajar acarreáramos a la gente que tenía que llegar a sus puestos de trabajo entonces no puedo decirte que en mi caso o en nuestro caso el llamado haya sido no utilizar el taxis colectivo yo hablo del mensaje a nivel nacional a nivel general de ciertas autoridades de que era peligroso el transporte público entonces ahora es difícil recuperar esa confianza Francisco lo que pasa es que basta de que Santiago sea el centro de atención de nuestro país Chile se compone de 17 o 18 millones de habitantes existen más regiones aparte de la región metropolitana no puede ser que toda la inversión del transporte público se vaya a la región metropolitana donde tienen nuevas líneas de metro donde los conductores en el sistema tienen su contrato de trabajo trabajan por sistema de tour donde la gente puede viajar con seguridad yo tengo un informe de una institución de la OEA internacional que hizo un estudio acerca de una comparación que quiero hacerla cortita y rápida ¿no es cierto? de los dos sistemas el Transantiago y las regiones dentro de su estudio una de las consultas que se le hacía al pasajero en un estudio del 2014 se le preguntaba en qué momento el conductor y estoy hablando de las micros más que de los colectivos en qué momento el conductor al subir a la micro se movía en Santiago el 80% de las personas dijo que el conductor se movía cuando estaban sentados en Concepción casi el 90% indicó que se movía subiendo el segundo pie a la primera pisadera ¿por qué? porque el sistema es maligno el corte de boleto empuja y obliga al conductor a correr por un pasajero y eso es muy peligroso y es peligroso sí Marcelo en el último tiempo ya después de la pandemia ustedes han recibido beneficios concretos tienen ayudas para levantar el servicio sabemos que de a poco se ha ido normalizando pero tú me dijiste al inicio que igual hay algunas problemáticas que se mantienen ha habido acercamientos lo que pasa es que yo quiero mencionar un tema que es importante acá en la región llegan por la ley de espejos cerca no me quiero equivocar con números pero anteriormente llegaban cerca de 20 mil millones de pesos al año y de esos 20 mil millones de pesos ninguno va casi directo al transporte al transporte público o a la infraestructura de transporte se gastan en otras situaciones y hoy día a pesar de que se han estado recibiendo estos recursos por más de 5 años no se tomaron ninguna medida importante para ayudar al transporte nosotros en el caso de nosotros que al igual que los taxibuses la única ayuda que hemos tenido directamente es la del programa Renueva tu colectivo que es una cantidad de dinero que le dan para renovar las máquinas que es lo mismo que hacen con los taxibuses que son como un millón de pesos que nos dan a nosotros dos millones de pesos o hasta tres millones de pesos más que eso no hemos recibido algún fondo de Cercotec para dirigentes gremiales o algunos implementos COVID pero nada o sea hoy día la mayoría de las líneas tomar medidas especiales en esta situación especial muchas veces nos quedamos con que la normativa es como que hay que cumplir una ley pero a nadie le importa si cumplimos la ley y damos un mal servicio y eso es lo que pasa hoy día me imagino que a los conductores de taxibuses les pasa lo mismo y si bien la molestia me imagino la molestia que tienen los conductores de taxibuses son las mismas que tienen los taxis colectivos y me imagino que después cuando uno escala los propietarios de taxibuses también tienen los mismos problemas que tienen los propietarios de taxis colectivos y es una cadena de personas que están desconformes con el transporte ¿para qué vamos a hablar de los usuarios? o sea ya hoy día no hay servicios nocturnos cuesta que tomen locomoción no estamos dando el ancho pero tenemos el síntoma pero no hemos tomado ninguna medida una medida de fondo mira voy a volver contigo en un ratito porque vamos a una pausa comercial pero ya estamos de regreso hablando del transporte público en la zona que vive un difícil momento rubro de los colectivos y también de la locomoción colectiva de los micro buses volvemos la educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza vamos directamente a estudiarla pero también entender como nosotros los seres humanos interactuamos con ella la universidad es súper compatible con el deporte he escogido un ingreso deportista destacado que me otorgó la universidad que pude postular a él que te otorgue el 10% de tu puntaje gracias al deporte se puede entrar estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos en el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido estudiar acá en la universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico de un camino de estudiantes de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día hola como están todos y todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la comunidad del contenido como siempre por las pantallas de TVU todavía hay una percepción del transporte público como inseguro aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas pero si aquí tú tenés gente que está estacionada no entonces el otro dice ya me estaciono o sea paro acá total no voy a molestar por supuesto que eso genera un problema importante y eso lo vemos acá a rato de nuevo en las mañanas en los colegios en otros lugares se los doy a nosotros como cultura como país si por ejemplo yo tengo una escuela si la escuela me ve a mí tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que a su profe entonces yo más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo se la doy a nosotros como ciudadanos que tenemos que consumirlo que tenemos que pedirlo también hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria lo celebramos y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las cosas nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU volvemos a mensaje directo estamos hablando del transporte público le voy a mostrar unas declaraciones de un dirigente de los empresarios y del alcalde Álvaro Ortiz luego de una reunión que tuvieron a comienzos de esta semana donde nuevamente ellos ponen ahí en la mesa los factores que para ellos explican este momento difícil del transporte público y la ausencia de conductores entre otras problemáticas escuchemos no sacamos nada con subir seguir subiendo más que si no tenemos conductores lo primero que hay que hacer es aumentar la gama de conductores para que podamos circular con las 2.000 y lo que siempre hemos pedido es un despeje de calles ¿por qué? porque hoy día el tiempo de viaje se lo ha aumentado mucho entonces lo que queremos es decir despejeme calles en circunstancias por horarios puede ser por horario por tramo cosa que el tiempo de viaje pueda ser menor en el transporte público acá se requiere por parte del gobierno por ejemplo a través de CENSE capacitación urgente para que personas mujeres y hombres puedan obtener su licencia clase a 2 o a 3 necesitamos horarios diferidos en el acceso a clases en la mañana de los diferentes establecimientos educacionales y universidades a lo que tocábamos Camilo al inicio hablan de factores que si son objetivos pero no hablan de la precariedad de la obra y tu ves que una de las autoridades como el alcalde de Concepción se reúne con los empresarios y que pasa el actor más importante porque el empresario está en su casa el recibe los fondos yo quiero dar una cifra acá la distribución de los fondos que llegan por concepto de subsidio a la región del Bío Bío por ejemplo para el año 2019 fueron 37 mil millones de pesos 628 959 es mucho dinero si hablamos de los fondos que reciben a nivel nacional aquellos o los empresarios permíteme buscar el aquí está el traspaso a operadores por servicios desde el año 2016 al 2019 estamos hablando de más de mil millones 167 mil 534 pesos esto es el negocio del transporte esto es lo que los empresarios están protegiendo y defendiendo a férrimo y están dejando de lado los conductores que lo único que queremos en Chile es que se nos respete ¿no es cierto? lo que en nuestra constitución vigente existe que es tener nuestro contrato de trabajo trabajar ¿no es cierto? con nuestras horas extras que se nos den turno porque si mejoramos el ambiente laboral del conductor va a mejorar el servicio y si mejora el servicio va a ser más atractivo para que vengan más conductores ¿y eso va a generar qué? que las personas puedan confiar en el transporte público y dejen el vehículo en la casa y tomen el transporte público hoy en día esa confianza se perdió esa es la verdad le quiero preguntar a Marcelo cuando uno se sube a un colectivo uno ve que hay una separación del chofer con quien va al lado pero uno ve nylon rotos uno ve materiales así que se despegan y ahí el chofer mete la mano se ve bastante feo eso es por falta de inversión del dueño del colectivo porque no hay un plan preventivo frente al COVID acabado con recursos del Estado o esto queda a merced del chofer ¿qué pasa con esa imagen que uno ve cuando sube a un colectivo? Primero mencionar que el transporte público en el caso de los taxis colectivos no tiene ninguna normativa o obligatoriedad de tener el área segregada ya ya el tema de estos elementos que están hoy día que es este famoso nylon que colocan la verdad es que no cumple ninguna función si este no es sacado cada cierto tiempo y es higienizado como corresponde la otra opción son unas placas de acrílico que son más bonitas que son más lavables pero tienen el riesgo de que en caso de accidente eso puede generar más daño en el pasajero que no tenerla no sé si me entienden nosotros no podemos ir a los de hecho nosotros tuvimos que pedir en ese tiempo al cerebro de transporte que nos diera como una circular para que cuando el tiempo de la pandemia era fuerte para ir a las plantas de revisión técnica porque éramos rechazados por llevar estos implementos porque la ley prohíbe instalar cualquier o incorporar cualquier elemento a los ricos Marcelo pero usted dice es que no hay una normativa que no le gustaría que si hubiese una normativa si nos gustaría que hubiera algo que regular a esto pero también que estuvieran los fondos porque como lo manifiesto hoy día los ingresos están menos del 50% de lo que era el tema del combustible los tiene a todos mal o sea yo no voy a hablar de los taxibuses y de su realidad pero en el caso de los taxis colectivos no es atractivo para nadie salir a trabajar esa es la verdad de las cosas el dueño del auto le conviene el que ya no tiene nada más y sale por necesidad pero esto ya dejó de ser un negocio nosotros no tenemos tarifas subsidiadas no tenemos nada nosotros competimos igual que una tarifa un taxi bus sin recibir un peso al Estado Marcelo y las aplicaciones también han sido una competencia que ustedes consideran desleal y que es un problema que se arrastra desde hace tiempo si es el tema de las aplicaciones bueno ya hoy día está en la última etapa en el Senado para que sea ley el tema de las aplicaciones las aplicaciones en un horario punta pueden hacer 7 veces el viaje que nosotros vamos a hacer 2 porque se pueden ir por cualquier lado entonces eso es lo que hablamos de que como compite uno respetando la normativa y entregando un transporte eficiente si yo para un ejemplo si yo dejo a la persona con 10 bolsas a una cuadra de su casa yo soy un mal servicio si yo me salgo del recorrido y la dejo porque ella no puede llevar las bolsas y la dejo media cuadra al lado del recorrido hago un buen servicio pero para la gente no sabe que la normativa me prohíbe todo eso me lo prohíbe hoy día estamos en un nuevo reglamento que fue retirado oportunamente de Contraloría que la ministra Gloria Hood insistía en ingresar ¿no es cierto? y que este nuevo reglamento busca solucionar los problemas pero uno lo lee y se da cuenta que son más normas y que no van a solucionar los problemas de los usuarios si ese es el tema que la gente que escribe leyes o que maneja leyes no viaja en transporte público y creen que porque se suben una vez al metro se suben una vez al taxi colectivo creen conocer la experiencia de viaje y no tienen idea si es la crítica que se hace a los ministros de salud de otras carteras también en fin tenemos que ir terminando última intervención Camilo tenemos micros chicas para tanta demanda no son inclusivas todavía se paga con monedas en la mano del chofer ustedes quieren modernización pero por supuesto ustedes quieren cobrador automático ustedes quieren nuevas máquinas yo una vez tuve una conversación con los empresarios con algunos empresarios de galaxia que me dijeron ¿y qué quieres tú? ¿que nosotros terminemos nuestro servicio? yo le dije a mí no me interesa esa parte lo que me interesa es que si son ustedes o es un operador ¿no es cierto? que traiga y que preste la calidad del servicio que requiere la ciudadanía y también la estabilidad del trabajador eso es lo que se requiere basta de estar protegiendo a un grupo de personas que se benefician económicamente y que no van en ningún beneficio ni de los trabajadores ni de la ciudadanía 30 segundos ¿usted cree que la violencia se ven peleadas en chechoferes lo de los estudiantes ¿es parte de este estrés general? así es ¿pero hace un mea culpa que algunos reaccionan mal? por supuesto pero imagínate si tú trabajaras 18 horas arriba de una micro donde la palabra más linda que te dicen es la más fea que tú puedes conocer donde te estresa el tiempo de marcha te cobran por multas de tiempo de marcha y más encima del estrés te tenés que llegar con plata a la casa y no tener pasajeros ¿cómo andarías trabajando? no por eso me voy a dejar y pegarle un palo no por supuesto que no se justifica la violencia hay un estrés mayor que en otros servicios y rubros así es imagínate yo te voy a contar experiencias propias hay conductores que tienen que orinar en una esquina que tienen que orinar en una botella que no tienen ni siquiera un comedor donde comer si hay gente que en redes sociales comenta eso si solidarizamos con ustedes y quisimos tenerlo usted acá representante de los choferes y a Marcelo representante de los dueños de taxis colectivos abrimos el programa para los empresarios de los taxibuses pero ninguno quiso venir y llamamos a varios ya así que el programa se hizo con ustedes y les agradezco Francisco una cosa cortita no tenemos que ir 10 segundos si yo quiero invitar a los conductores de Gran Concepción porque hay que unirse porque si no nos unimos nunca vamos a lograr los cambios quiero llamar a las autoridades que se sienten a conversar con nosotros y que nos sentemos a conversar con los empresarios autoridades alcaldes y que todos podamos buscar la solución a esto Camilo muchas gracias por venir gracias a ti Francisco por invitarme Marcelo Villalobos muchas gracias por darnos su parecer gracias a ustedes por invitarme gracias hasta mañana en mensaje directo